Déjame ver en el limpio cristal de tus ojos Déjame estar a tu lado y sentir tu calor Déjame llenar la copa de mi sufrimiento Quiero beberme de un sorbo en mi sueño de amor Déjame estar a tu lado cerca de tu corazón Déjame tocar tu encanto, mi propia canción Déjame llegar esta canción de embelezo Déjame que nada pierdes con eso Déjame Déjame estar a tu lado cerca de tu corazón Muchas alegrías Déjame estar a tu lado cerca de tu corazón Déjame estar a tu lado, cerca de tu corazón Deja que toque tu encanto, mi propia canción Deja llegar esta canción de emberezo Deja que nada pierdes con eso Déjame